Señores chilenos, autoridad eclesiástica, militares, militares, compañeros bomberos y lectores del colegio. Voy a caos, voy a dirigir al país, esta es la única misión que me entiendan que el comunismo nos va a llevar al caos. Hoy hemos estado al borde del abismo y hemos dado un paso adelante.